El colectivo de artistas de circo se juntó, trajeron esta propuesta de querer capacitarse y bueno, sumándonos nosotros como municipalidad nos parece importantísimo. Teníamos también en vistas de hacerlo, entonces bueno, en conjunto trabajamos para poder hacer esta capacitación que tiene que ver con prevención, que tiene que ver con el cuidado de la gente, con el cuidado de playas, con el que ver qué vamos a estar diciendo, como somos actores dentro de la comunidad y tenemos hasta un empoderamiento desde la gente y un micrófono a la hora de decir como artistas, bueno, somos quienes podemos dar la calma, quienes podemos estar teniendo algunos tips que tienen que ver con lo que es la prevención, la seguridad o el actuar en la dinámica cuando llega a ocurrir algo. Vinimos trabajando con la gente de electromecánica, que nos dio todo lo que tiene que ver con una capacitación con seguridad, que tiene que ver con todo lo que es el sistema eléctrico, montado de espacio público. También estuvimos trabajando en lo que es seguridad, montaje de aéreos y estructuras a cargo del colectivo de artistas de circo. Se hizo una capacitación también que tiene que ver con lo que es RCP y primeros auxilios. También ahora estamos con la gente de defensa civil, que está terminando la capacitación, que tiene que ver también con todo esto de riesgos a la hora de prevención, en realidad prevenir para que no haya riesgos a la hora de montar espectáculos en espacio público. Todo más o menos está encomunado, nuestra bajada es para que estemos con más contenido, con mejor parados a la hora de actuar y que no pasen cosas que uno no quiere que pase en un espacio público. En una situación de riesgo se podría actuar tranquilamente con esta capacitación a la espera de la llegada de una ambulancia o de un profesional médico. Y sí, imaginate que ya el artista teniendo todos estos conocimientos puede dar tranquilidad a los espectadores, puede decir cuál es el accionar a actuar, tiene en cuenta dónde están los puntos acá cardioprotegidos, entonces todo ese sistema, porque uno siempre actúa desesperadamente, si hay una persona tranquila y sabe el modo de actuar, bueno, tranquiliza a la comunidad y puede estar salvando una vida, que es lo más importante.